Oigan, tenemos aquí una información muy importante de nuestro compañero Oscar Valderas, porque con la seriedad con la que trabaja, con la que realiza sus investigaciones, pues es parte de, más dirige la parte informativa de esta serie que se acaba de estrenar, El Apóstol, sobre la luz del mundo y Nazón Joaquín. Así es, querida Elisa. Oscar, a ver, ahora sí que platícanoslo todo. ¿Cómo te ha ido? Ya se estrenó esta serie, un tema tremendo, desgarrador. Aquí hemos dado seguimiento a la información desde la detención de este líder en Estados Unidos, acusado de abuso sexual, terribles. Terribles, además, pues a mí me tocó ver parte del expediente, los testimonios, lo que se dijo. ¿Recuerdas cuando lo sentencia el juez en Estados Unidos que dice, usted es un depredador? Fue durísimo. Shame on you. Shame on you. Tremendo, tremendo, Oscar. ¿Y cómo te ha ido? A ver, platícanos esta experiencia. Mira, esta docu-serie que se estrenó esta semana, que se llama El Apóstol, que además se puede ver en la plataforma de VIX, es un resumen, una especie de viaje para quienes no conozcan esta iglesia, por utilizar un sustantivo genérico. Yo le pongo más bien una secta, un culto, que nació en 1926, es una iglesia neopentecostal, nacionalista, militarista, que surge como una especie de oposición al catolicismo justo en Jalisco, y que ha tenido tres apóstoles, que ellos son supuestamente los representantes de Dios en la tierra. Que es el abuelo, el padre y el hijo. O sea, ahora sí que padre, hijo y... Exacto. Pero... Eusebio Joaquín, que se pone el nombre de Aarón. Eusebio. Samuel y Nazón, que es el que está, que supuestamente es actualmente el líder espiritual, pero que está condenado a pasar varios años en prisión en Estados Unidos, desde que el año pasado se declaró culpable de tres cargos de violación y abuso sexual contra tres niñas menores de edad. Sí. Imagínate nada más que tu líder espiritual sea un pederasta confeso. Y además, él llega a esta acuerda, él se declara culpable para no ir a juicio y que no se pudieran revelar todas las pruebas que tenía la Fiscalía de Estados Unidos. Así es. De los testimonios dramáticos que tú conoces bien. Así es. Que son de verdad una pesadilla. Quienes vimos el experimento, como tú ya sabes, no los puedes desver, se te quedan grabados. No, y sabemos de qué se está hablando. Nuestra colega, compañera, también en Estados Unidos ha hecho una investigación fantástica, Roberta Garza, sobre el tema. Y sobre estos fenómenos de estos liderazgos que se convierten en semidioses. Bueno, incluso acá, dentro de los testimonios decía, ¿cómo me iba yo a negar si él es la representación de Dios en la tierra? Es que no es un líder, es la representación de Dios en la tierra para este grupo de personas. Entonces, son unos testimonios desgarradores. Son terribles, querida Elisa, porque a diferencia de los abusos sexuales de la Iglesia Católica, en la cual los padres tardaron mucho tiempo en conocer lo que pasaba en los retiros, en las catequesis, en las iglesias, en el caso de los abusos sexuales, sobre todo menores, en la Iglesia de la Luz del Mundo, los propios padres llevaban a sus hijos y a sus hijas a ser violadas y violados porque consideraban que el semen del apóstol era sagrado. Que los niños de 8 o 9 años eran afortunados de estar en la cama de cualquiera de estos tres, del abuelo, del padre y del hijo. Sí, porque están acusados el abuelo, el padre y el hijo. Desde la fundación de la Iglesia hace más de 100 años hay historias de abuso sexual y sobre todo de sobrevivientes hombres y mujeres que algunos han sobrevivido, casos terribles como otros han sido asesinados y quienes hoy lideran, digamos, a los sobrevivientes han afortunadamente sido muy vocales al respecto. Elisa, ese tipo de documentales no se pueden realizar si no hay personas valientes que quieran hablar y que tienen confianza afortunadamente en el trabajo periodístico que hacemos. Oscar, es un tema muy, muy delicado y yo entiendo a las personas que han dedicado su vida, que creen que tuvieron esta esperanza o aún la tienen, ¿no? Todo mi respeto, ¿no? Es muy difícil porque hay gente que ha creído y que entregó su vida entera. Pero estamos hablando aquí de estructuras delictivas en donde hay también muchas complicidades, mucho silencio, mucho dinero. Mucho. Muchísimo dinero también involucrado, bueno, desde la fianza que querían pagar, ¿no? Y todo este tema. Y no solo eso, hay presiones muy fuertes. Sé también de colegas que han documentado, investigado o simplemente informado sobre el tema que han sido hostigados por este culto, esta secta llamada La Luz del Mundo. Y Anissa, tú sabes que yo llevo 14 años investigando cárteles de las drogas, crimen organizado. Pues mira, yo apliqué el mismo protocolo de seguridad para cuando investigo a los grupos criminales más sádicos de este país, los mismos apliqué para investigar a la Iglesia La Luz del Mundo. Porque hay antecedentes de que justamente sobrevivientes, informantes, rebeldes, han sido no solamente amenazados de muerte, hay algunos que han sido asesinados. Y el poder de La Luz del Mundo no está únicamente en el dinero, también tiene una protección política aquí en México. Y hay que decirlo, La Luz del Mundo tiene una minibancada en el poder legislativo de cinco legisladores federales, tres de ellos de Morena, uno de MC y uno del PRD. Pero este poder podrían acrecentarlo de cara al 2024, si es que la Iglesia comienza a mover posiciones para poder ganar adeptos, que es lo que ha hecho todo el tiempo. La Luz del Mundo se alió al PRI de Jalisco durante mucho tiempo, después al PAN de Jalisco, después a MC. Al poder. El propio Alfaro cerró campaña para la gubernatura, la hermosa provincia que es la sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Y hoy están coqueteando muy de cerca, Morena. Es un culto que prácticamente vende sus votos, los votos de los 10, a cambio de protección política y protección judicial para sus líderes, acusados históricamente de abusos sexuales terribles. Y quién sabe qué les den a los políticos, ¿verdad? Claro, además de votos, debe haber algo más. Son estructuras criminales, como está ya confirmado en Estados Unidos, hay que decirlo, nuevamente, investigaciones allá en Estados Unidos, y es por lo que nos enteramos, porque aquí en México, pues estaban haciendo eventos en Palacio de Bellas Artes para festejar su cumpleaños, justo antes de que lo detuvieran en Estados Unidos. Semanas antes lo homenajearon políticos importantes, alguien, por ejemplo, como el exdiputado federal Sergio Mayer, acudió cuando era diputado federal de Morena, acude a este cumpleaños, y sí, hay una protección. Tú bien comentas, la Fiscalía General de la República tiene hoy congelados los avances de investigaciones contra la luz del mundo. No así en Estados Unidos, donde sí ha habido justicia. Qué lástima que aquí las víctimas no han visto que el gobierno se haya movilizado a favor de ellas. Y felicidades por sacar aquí, en México, también este documental. Qué bueno, yo felicito a los colegas y las investigaciones valiosísimas que han hecho en podcast, y ahora en esta plataforma muy importante, en donde se puede ver el apóstol. Sí, y viene otra, HBO ya ha sacado la suya, Netflix va a sacar la suya, y lo digo porque no debería haber pensado, esta es mi historia, aquí no hay exclusividades. Lo importante es que esas historias, como tú bien dices, se sepan, y que más colegas investiguemos y para que las voces sean amplificadas de personas que tienen algo que decir importante sobre esta secta, este culto. Muchísimas gracias, querido Oscar. Gracias, querida Lee.